Tu boca es mi única ley, tu boca ha besado y bañé, tu boca, quiero besar tu boca. Tu boca es mi única ley, tu boca ha besado y bañé, tu boca, quiero besar tu boca. Yo no sé de leyes, ni sé por qué estás lejos, gitanos, gitanos. Solo esperar cada noche, voy a acercarse en tus pasos.